Sí, diputado Manzi. Señor Presidente, nobleza obliga, tengo que hacer una aclaración. Hoy interpuso una cuestión de privilegio en contra del CONICET y del Ministerio de Ciencia. En este interín, el señor Salvareza del CONICET hizo una publicación en una de las redes mostrando los envíos que me había, los mails que habían enviado. La verdad que no hay acusos de recibo en mi oficina y acabo de hacer revisar y no están, es probable que hayan entrado como spam, pero dado esta aclaración, pido disculpas al CONICET, pido que se retire la cuestión contra el CONICET y siga en pie contra el Ministerio de Ciencia. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Manzi.